Una vez más Ella se cansó de estar cansada Pero esta vez Pudo hacer algo en vez de no hacer nada Pudo apenas esconder la alegría Con su mejor cara de despedida Tuvo que andar Sin decir nada porque no sabía Cómo empezar Se desbordaba y a la vez temía Es más grande un segundo vacío Que un millón de tiempo ya decidido Que un millón de tiempo ya decidido Sol en su mente lo festeja Su estilo es disimular Mientras sus ojos lucen huellas Para quien las pueda mirar Sol en su mente lo festeja Su estilo es disimular Mientras sus ojos lucen huellas Para quien las pueda mirar Para quien las pueda mirar Para quien las pueda mirar Será mejor No, 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 no Así Hace nada Gracias por ver el video